entre los viajeros, pero nada, con la esperanza de hacer un gran partido, de hacer bien las cosas y plasmar todo lo que el profesor nos ha dicho. ¿Qué expectativas genera un viaje tan largo para enfrentar a un rival bastante importante a nivel mundial, como esta selección tunecina? Sí, pues tiene jugadores de renombre, creo que juegan en grandes ligas, pero eso no condiciona hacer un gran partido, pues no creo, nosotros estamos preparados y más aún complementando con los compañeros que están en el exterior, creo que va a ser un lindo partido, lo cual ojalá Dios quiera que podamos sacar un gran resultado. ¿Se sabe algo ya de esta selección? ¿Han indagado algo? ¿Les han mostrado algo? ¿Cómo ha sido esta preparación visual, si lo podemos decir de alguna u otra forma, ya yendo conociendo a este rival? Sí, pues no, son jugadores fuertes, rápidos, pero ya el profesor nos seguirá mostrando en las próximas horas los videos de ellos y irnos familiarizando en todo aspecto. Antonio, ¿cuál es el ambiente que se vive dentro de esta semana que has tenido tú con los compañeros? Con todo lo que ha pasado con el inicio del campeonato, con la no participación de ustedes, los profesionales en la primera fecha, ¿cuál ha sido el ambiente? ¿Qué les ha dicho don Sergio? Nada, que dentro de todo hay que hacer las cosas bien, creo que es un tema para tocar con pinzas, que tenemos que actuar pensando siempre, y nada, y en lo futbolístico que nos concentremos, que demos lo mejor cada entrenamiento que vengamos acá a la selección, porque no estamos representando a un club, sino a un país entero, en lo cual tenemos que actuar con responsabilidad y con dedicación, que es lo más importante. ¿Ha sido difícil la concentración? ¿Ha sido complicado saber que hay una incertidumbre por si se inicia o no el campeonato? Bueno, ese es un tema ajeno que yo no quise pensar, te digo, a todo en lo personal, porque cuando vengo me concentro bastante en lo que tengo que hacer acá en la selección, y posteriormente a actuarlo a lo que me dice el técnico, pues no creo que pasa por ese lado, y al igual que mis compañeros, creo que ellos también están con el ánimo puesto para hacer las cosas bien cuando uno viene acá, y eso se ve después los frutos en los partidos. Tengo esta consulta porque ya empecé a escuchar algunas versiones de algunos compañeros tuyos, futbolistas también, que indican que no están tan de acuerdo con la actitud de agremiados. En lo personal, Antonio, ¿tú estás de acuerdo con la actitud que está tomando agremiados con Francesco Manacero a la cabeza? Como te puedo repetir, es un tema que se tiene que tomar con delicadeza, pues no creo que tenemos que llegar a una solución todos, creo que si pensamos todo por igual creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, pues no creo que se tiene que tocar con pinzas, como te puedo repetir, para que esto no sea grande y busquemos una solución pronta. ¿Tú crees que se reinicie el próximo 3? Ojalá, pues no, ojalá que se reinicie por el bien del fútbol peruano, porque eso va a ayudar mucho también a la selección, de tener competencia, porque hay varios compañeros que el profesor va a utilizar seguramente en las eliminatorias, y sin tener ritmo creo que no va a ser adecuado para rendir en el campo. ¿También se imaginó una vez ir a Túnez? No, 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 creo que está más lejos, pero nada, con la tranquilidad y con las ganas y el deseo de hacer bien las cosas. Antonio, muchísimas gracias, éxitos en el viaje con la selección. Nada, gracias a ustedes. Correcto, las palabras de Antonio González, jugador de la selección nacional, que ha sido uno de los nueve convocados por Sergio Marcarión Erick para este partido frente a Túnez de los nacionales, digamos, Guevara, Antonio González, Guizazola, Diego Penny, Cristian Ramos, Edwin Retamoso, Walter Vilches, Carlos Lobatón y Josimar Yotun, son los nueve que viajarán del ámbito local hacia Madrid, donde se va a juntar con la mayoría de los extranjeros y luego partir hacia Túnez. El próximo miércoles 29 es el partido sobre la una de la tarde, horario peruano, con esta selección. Erick, nada más por el momento desde la vía deportiva.